Brutos brutos, bro. Esos Dremies juegan a lo maldita sea siempre, bro. Siempre los Dremies juegan así, a lo maldita sea todo, bro. Ah, sí, la vez que estabas bailando con la tal y ya, verga, no la vi, bro. Entonces fue mi error. Si fue así, entonces fue mi error, bro. Yo pensé que nos salió de un flanco sin visión, bro. Y otra vez nos cayeron de maldita.